Europeo, vamos ahora con Grecia, ahí las tenemos, entrando ya a ese podio, de esa manera tan original el equipo griego, que fueron sextas en Berlín, décimas en el último Mundial de Kazán, en torno a los 85 puntos. Bueno, sin duda sorprende la puesta a punto, sus movimientos en seco, comienza la rutina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!